primeramente cómo están recibiendo la transmisión si están cerrando están llevando bien el audio fundamentalmente quiero mandar un saludo para la gente de villamalia para gente fama ya mendoza presente muchas gracias de mendoza saco también que se ha sumado hace muy pocas las acciones a la gente de san pedro de corral también que siempre nos está pidiendo buenas noches muchas gracias por esta noche espero que sea mucho más lo que se va sumando bueno sebastián si querés ingresar a hacer fotografía aún no hay ningún problema sebastián es el encargado de hacer un material extra para la página bueno y 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 que monsiéndolo será que a monsiéndolo ¿A dónde has visto la sombra? 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 ¿A dónde has visto? ¿A dónde has visto la sombra? 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 ¿A dónde has visto la sombra?